cómo están mis amigos voy a montar aquí paso a paso este circuito va a ser un contador con decodificador y con las señales de clock generadas por el 555 ya tengo aquí los elementos que necesito y voy a empezar a hacer la conexión de todo aquí esta resistencia ya la tengo conectado en la salida de los elementos que son estos que están aquí y podemos empezar empecemos colocando la alimentación entonces podemos colocar aquí positivo podemos ver aquí el negativo y aquí hacemos un puente para que el negativo también quede aquí abajo bien alimentamos el 555 podemos empezar colocando las alimentaciones este pin 4 que siempre va al bcc este es en el 74 93 tenemos este pin como tierra y este pin de aquí como potencia lo tenemos aquí tenemos que poner también este terminal acá listo la alimentación del 45 potencia entonces a veces se y tierra aquí a género listo no nos quedaron las alimentaciones puestas no se les olvide suscribirse en darle la y activar la campanita y activar la campanita y comentar etcétera vamos a hacer el montaje del 555 entonces esta resistencia que va aquí al pin 7 esta debe ser por ahí de unos 10k y la resistencia que va del pin 7 al pin 2 este de aquí esta puede ser de 100k listo el pin 2 y el pin 6 se unen entonces lo podemos poner acá y aquí está el condensador este pin a me faltó la tierra del 555 listo ya tenemos el montaje del 555 la salida entra a club 0 entonces esta salida de aquí la vamos a poner al club 0 reloj 0 listo bien en este punto debemos verificar primero si es quedó bien el el 555 entonces es en la salida el 555 voy a poner una resistencia de un led esto es solo provisional luego lo quito y debe funcionar si no funciona no podemos seguir entonces ahí podemos ver prendió pero no apagó qué pasaría que nos haría falta revisemos la resistencia la resistencia de aquí en la conexión será que va demasiado rápido pongámosle un condensador más grande ahora si lo debemos prender y apagar a esa velocidad está bien el condensador quedó de 10 microfaradios esta quedó de 10k y esta quedó de 100k listo ya tenemos la seguridad de que nuestro clock está funcionando bien entonces podemos bueno vamos a dejar este este esta resistencia y este led ahí para que se vea encender y apagar ahora seguimos montando el circuito con el 74 hc 93 entonces él tiene las salidas bit 0 bit 3 bit 1 y bit 2 listo esas son las salidas que van hacia el decodificador podemos montarlas el bit 0 salida bit 0 la podemos llevar hacia la entrada 1 entrada 3 entrada 1 irías acá pero para que no nos quede así de feo entonces vamos a ponerlo por aquí luego por aquí y luego acá listo bien ahora viene la salida 2 la salida 2 es esta la salida 1 salida 1 entrada como aquí aquí hay algo particular porque empieza de 0 y aquí empieza de 1 entonces la 0 a la 1 la 1 iría a la 2 que está acá esta es la 2 la 2 iría a la 3 esa entonces podemos ponerla por acá y la salida 3 que es esta iría a la 4 esa la podemos llevar eso nos complica un poquito por el por lo por lo reducido del espacio no lo siento ahí bueno aquí podríamos hacer esto podríamos llevarla hacia este pin que está libre y aquí la conectamos acá y de aquí a la 4 que la 4 es esta listo ya quedó conectadas las salidas del 393 hacia las entradas del 4511 nos falta conectar el hay algo particular porque aquí hay el reloj 1 el reloj 1 hay que conectarlo a la salida 0 entonces aquí tenemos que hacer una conexión de este bit vamos a meterlo por acá por acá hasta aquí hasta el reloj 1 entonces listo y la del reset restablecer estas dos de restablecer hay que unirlas a bcc ese no conexión potencia ya está conectado no conexión listo ya nos quedó el 7493 nos faltaría bueno este estas pruebas de lámparas esta y protección van a bcc y activación bien estable va a tierra solo nos falta conectar bueno podemos por un lado el común que va a tierra y las salidas de los segmentos hacia el display entonces la efe esta es la efe entonces podemos tomar aquí un cablecito para conectarlo hacia la efe la primera la salida la salida la salida g listo listo esta es la ae que es este entonces de aquí podemos conectarlo hacia la a listo estoy aquí en la b entonces podemos llevarla desde aquí llevémosla por acá hacia el alpin B nos falta conectar 3 que es C D y E entonces esas están aquí vamos a ponerlas en esta conexión entonces este es C C debe ir al C que es este entonces este primero lo vamos a conectar al C este segundo de aquí es el D que es este entonces de aquí lo ponemos al D y el tercero es el E que es este listo, nos quedó conectado al circuito vamos a verlo funcionar hay algo particular y es que muchas veces cometemos errores y no sabemos entonces no he probado que esté funcionando el 7493 entonces es posible que si hay algún problema aquí con la activación o con algún pin no nos vaya a funcionar pero vamos a jugar la lotería vamos a ver si no funciona empezamos el display el display hay que cambiarlo de ánodo común a cátodo común listo empecemos 0 y nos quedó en 0 será que la activación debe ser esa tierra vamos a ver ah si este pin en vez de ir a BCC debe ir a tierra ahí está ahí está 4 5 6 7 8 9 y ahí sigue contando los otros datos pero que no se muestran sería o faltaría hacerle que el contador después de 0 después de 9 llegue a 0 y eso lo podríamos hacer tomando en la salida 10 cuando la salida 10 cuando la salida sea 10 se nos borre voy a mirar voy a probar a ver si conectando voy a hacerlo aquí de rapidez conectando la salida 2 no la salida 1 y la salida 3 acá salida 0 salida 3 la salida 3 la voy a poner a un reset y la salida 1 lo voy a poner al otro reset miremos como no funciona 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 voy a dar una pausa para revisar qué está pasando bueno, aquí se nos dificulta un poco para que esto nos funcione bien porque necesitaríamos poner una compuerta AND y lo que yo quiero es montar este circuito en este pequeño protoboard entonces voy a dejar eso para otro video simplemente sabemos que después del 9 el contador va a contar 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vuelve a 0 desde que vuelva a 0, vuelve a contar, vuelve a mostrar los números dejamos hasta ahí este video no te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita compartir y comentar muchas gracias y hasta luego